Pues ponte de rodillas, me obligan a ponerme de rodillas, nada más me pongo de rodillas me meten una hostia que me quedo en el suelo. Me pusieron contra la pared para que escuchara lo que en la sala de Alaú estaba pasando y fue también aterrador porque lo único que escuchaba era gritos de alguno de los compañeros que estaba detenido. Lo que consiguieron conmigo es que tu cabeza haga crack. Un caño acaricia tu espalda, un temblor se apodera de ti, una voz que dice no te muevas. ¿Sabes quién? Que aquí puedes morir. Terrorismo, policía, terrorismo, policía contra gritos de libertad. Terrorismo, policía, terrorismo, policía. Terrorismo, policía, terrorismo, policía contra gritos de libertad. Terrorismo, policía contra gritos de libertad. Te tendrán cinco días en sus manos, descargando todo el odio en ti. Sufrías los interrogatorios, largas horas de tortura vil. Terrorismo policial, terrorismo policial contra... Ritas de libertad. Un cañón acariciado. Un terror se apodera de ti. Una voz te dice no te muevas. Terrorismo policial, terrorismo policial contra... Ritas de libertad. Ritas de libertad. Ritas de libertad. Ritas de libertad. Buenas tardes. Ahocha.info ¡Gracias por ver el video!